El proceso electoral está cada vez más cerca y en el INE continúan con el cumplimiento del calendario fijado para la organización de las próximas elecciones. En la Ciudad de México rindieron protesta 14.400 capacitadores y supervisores. La información, Alejandrina Franco. En la explanada del Monumento a la Revolución, más de 13.400 capacitadores y supervisores del Instituto Nacional Electoral, INE, asistentes electorales de la Ciudad de México, tomaron protesta. Quienes a partir de este viernes 9 de febrero iniciarán su recorrido casa por casa para brindar capacitación a los funcionarios de las más de 170.000 casillas que formarán parte de las elecciones del próximo domingo 2 de junio. Para recordarle a la gente que ellas y ellos son quienes le dan sentido a nuestras elecciones. Al garantizar que los votos se respetan en las urnas y que se cuentan correctamente, pues son las mismas vecinas y vecinos quienes sin pasiones partidistas reciben el voto, lo cuentan y dan los resultados. Durante el evento, los miles de asistentes se mostraron emocionados al formar parte de esta importante jornada electoral, asegurando que su compromiso es con toda la población mexicana y que trabajan por tener un mejor país. Entre ellos, Israel Solano Sánchez, quien por séptima ocasión participará en este proceso. Es complejo, es muy laborioso, pero es muy gratificante porque al final uno se lleva la satisfacción de haber servido a mi país. El trabajo de cada capacitador consiste en preparar a quienes estarán en las casillas electorales el próximo 2 de junio. Por cada una de las casillas aproximadamente vamos a capacitar 18 personas. Ahora, cada uno de los capacitadores tenemos aproximadamente de 4 a 6 casillas. Mientras tanto, Laura Tobar Bañorga, quien por quinta ocasión trabajará como capacitadora, mencionó que es un trabajo muy complejo, también es muy satisfactorio para ella y le encantaría seguir haciéndolo durante muchas jornadas más. Muchas boletas las que se van a emitir en esta ocasión, pero realmente cuando te gusta, todo se te facilita. Por ello, invita a la población a creer en el INE y a participar en la jornada electoral. Ciertamente había cierta desconfianza ante esta institución. Hoy les puedo decir que es una institución confiable. Que no dejen de ir a votar este 2 de junio y que nos abran las puertas a todos los capacitadores asistentes electorales. Para Imagen, Alejandrina Franco.